hola bienvenido a esta presentación para saber cómo funciona la backoffice de usuario dentro de asr4u en primer lugar arriba a la derecha tenemos la opción de iniciar sesión hacemos clic y se nos abre una ventana emergente que nos solicitan nuestro usuario y contraseña en este caso vamos a poner un usuario que hemos creado de ejemplo para poder acceder fíjate que si nos equivocamos de contraseña nos va a decir que la clave es incorrecta también si no recordamos cuál es nuestro acceso tenemos la opción de olvidarse tu contraseña haciendo clic aquí se nos abre una ventana donde podemos poner el usuario y la dirección de correo electrónico con la que nos registramos al darle clic al recuperar el sistema nos enviará un correo electrónico directamente a nuestro email con una nueva clave de acceso vamos a entrar ahora en la backoffice de usuario hacemos clic en iniciar sesión ponemos el nombre de usuario y la contraseña y hacemos clic en iniciar sesión dice que es correcto y aquí tenemos la home de la backoffice de usuario vamos a explicar las partes más importantes de esta backoffice y en otro tutorial podrás ver en detalle todas las partes completas del sistema partes más importantes que saber primero aquí tenemos la parte de estado de nuestra licencia pone que está activa fíjate que cada tres meses aquí ahora esta licencia ya lleva unos días registradas pero cada 90 días lo que nos solicita es o reactivarla si eres un acceso vía y gratuito hay un tutorial como puedes ver cómo reactivar tu acceso vip o realizar al menos una compra de 50 puntos o más aquí lo puedes ver este mes aún no alcanzado 50 puntos y el acceso que tiene esta licencia es el vip gratuito bien de igual modo en la parte inferior podemos ver cuál es el número de afiliados que se han registrado y las compras que ha realizado tu red y en la parte inferior tenemos el enlace directo y diferentes enlaces para poderlos poner dentro de páginas web vamos a ir a la parte de mi tienda cuando haces clic en mi tienda puedes acceder a la tienda online y ya puedes ver tus precios como usuario vía y en este caso es la licencia y si fueras premium lo verías con los descuentos premium que es mayor por ejemplo los zapatos de arnaldo toscani cuestan 149 euros en la tienda 49 euros al público de asr for you y 37 euros como usuario vip aquí tenemos diferentes ejemplos por ejemplo los zapatos 49 pero 69 90 cuestan en la tienda aquí están x 6 69 20 57 al público 43 como afiliado vía y tenemos diferentes opciones los zapatos de pierre carden que están a 159 50 al público 37 al vía y el el reloj de kelvin came 245 189 euros al público 142 al usuario vip y además de esto vemos otras informaciones por ejemplo c points y points a qué se refiere esto los c points son los puntos comisionables cada vez que realizas una compra esto genera unos puntos comisionables y cada vez que alguien de tu equipo genera una compra también te genera puntos comisionables tú vas a obtener beneficios por los puntos comisionables de tu equipo y los points que no pone nada más sólo la palabra puntos en inglés son los puntos que se generan sobre los cuales se calculan las calificaciones de la empresa para saber más acerca de las comisiones y las calificaciones por favor mira un tutorial con el plan de marketing y plan de pagos de este modo podemos saber cuando alguien compra en nuestro equipo en nuestra estructura podemos saber cada producto cuál es el precio cuántos puntos de comisión genera y cuántos puntos de calificación genera ese artículo a continuación tenemos la pestaña de mis pedidos donde podemos ver las compras y las órdenes de compra una orden de compra es un pedido iniciado pero no finalizado a continuación tenemos mi red en mi red podemos ver dos usuarios que tenemos registrados en este caso y a continuación tenemos mi billetera la situación que es mi billetera aquí vemos las comisiones que vamos recibiendo en la parte superior pone el saldo disponible que tenemos en la billetera aquí es donde cada vez que nos pagan comisiones son liberadas dentro de la billetera y ahora luego vamos a ver de qué manera podemos convertir ese dinero y lo podemos enviar a la cuenta bancaria paypal o utilizarlo dentro de nuestra propia página recarga nosotros podemos añadir saldo a nuestra billetera por ejemplo imagínate que queremos hacer una compra de un artículo que vale 20 euros y tenemos 12 euros dentro de la billetera podemos recargar los 8 euros de diferencia y entonces ya tendríamos 20 euros en la billetera para poder realizar el pago total en caso de que no tengamos saldo en la billetera podemos comprar el artículo directamente y pagarlo directamente sin necesidad de pasar por la billetera recarga solicitada esto es cuando nosotros hemos solicitado añadir saldo a nuestra wallet y está solicitado pero está en proceso todavía no está efectuado y retiro pendiente cuando hemos cobrado nuestras comisiones por ventas por equipo aquí aparecen las comisiones generadas que nosotros hemos pedido retirar a nuestra cuenta bancaria o nuestra cuenta de paypal o otras pasarelas añadidas a sr for you en comisiones podemos ver las comisiones que se generan dentro de sr for you para ello tenemos que seleccionar o una de las bonificaciones si queremos ver sólo una de las bonificaciones o ver todas y a continuación el último cierre que se hizo de comisiones en este caso el día 1 de mayo al darle a consultar en este caso esta licencia está vacía con lo cual no le aparece ninguna comisión pero nos mostraría las comisiones del equipo mi balance aquí aparece el detalle de las comisiones que hemos recibido las podemos copiar o exportar a un excel o en pdf o imprimirlas para saber de dónde proviene cada una de las comisiones que estamos generando y recibiendo aquí tenemos incentivos y a continuación tenemos solicitudes aquí es donde nos aparecen las solicitudes que nosotros tenemos de pago para realizar un retiro por ejemplo si nuestro saldo fuera de 20 euros en la billetera o de 2.000 euros en la billetera podríamos retirar la mitad de esos 2.000 euros y retirar mil euros en observaciones pondríamos lo que quisiéramos y pondríamos nuestra clave de acceso siempre es necesaria poner la clave de acceso solicitar billetera aquí solicitamos añadir saldo a nuestra billetera pondríamos el importe que queremos que se transfiera a nuestra billetera y aquí diríamos si lo vamos a hacer desde depósito bancario de paypal o de visa al abrir paypal o visa se abre una pantalla aparte de la propia página de pagos en la cual nos permite realizar ese ingreso para contar con ese saldo dentro de nuestra cuenta si lo hiciéramos a través de depósito bancario debemos esperar hasta que ese dinero haya llegado a la cuenta de ASR4U y se confirme que se ha realizado la transferencia en direcciones nos nos aparecen las direcciones donde nosotros podemos solicitar que nos envíen los pedidos cuando vamos a añadir una nueva dirección primero ponemos el nombre para la dirección este es un nombre interno que vas a utilizar para que las personas para que cuando tú vas a hacer un envío sepas dónde te lo van a enviar por ejemplo casa así tú cuando hagas un pedido puedas seleccionar la dirección de casa oficina o cualquier otro lugar simplemente rellenas los datos le das a guardar dirección y se te habrá creado una nueva dirección a continuación tenemos mis tickets aquí podemos crear un ticket interno que vaya directamente a la empresa tenemos varias categorías entre las que esta contabilidad general marketing moda pedidos o registro de afiliados decimos que es el asunto del ticket por ejemplo error al registrar una persona seleccionamos la que en la categoría registro afiliados podemos adjuntar una imagen haciendo seleccionar clic en seleccionar archivo y aquí escribimos qué es lo que ha ocurrido expliquemos lo con el mejor detalle posible para que la persona que lea ese mensaje pueda entender bien cómo ayudarnos ahora vamos a ir a la parte superior derecha donde pone nuestro nombre y vamos a hacer clic en mi perfil en este caso podemos ver que podemos añadir una foto de perfil para que todos nuestros compañeros puedan saber quién somos porque a veces por el nombre de usuario no es fácil reconocer a las personas aquí tenemos diferentes informaciones personales de cada uno aquí aparecerá tu información aparece el nombre de tu sponsor y a continuación aparece la opción de cambiar tu contraseña cambiar tu pregunta secreta la pregunta secreta se te puede solicitar para determinadas informaciones privadas cuando te pones en contacto con la empresa y así poder verificar la autenticidad de la cuenta y cambiar el pin de seguridad tenemos la opción de editar los datos personales y aquí tenemos lo que se llaman los blogs que es lo que hemos estado haciendo o qué es lo que se ha estado viendo en nuestra página en los últimos momentos aquí podemos ver que hemos ido a viendo solicitud de saldo viendo direcciones crear una dirección ticket de listado crear ticket y estamos ahora en perfil de afiliado la siguiente opción es editar perfil aquí se ven información que con la que nosotros hemos registrado y alguna de ellas la podemos modificar por ejemplo nuestro correo electrónico se puede modificar nuestra dirección nuestro teléfono de whatsapp nuestro código postal algunas partes son modificables otras como el país el patrocinador o datos personales no pueden ser modificadas si quieres modificar alguna de ellas debes de enviar un ticket interno a la empresa y explicar el motivo por el cual vas a cambiar esa información a continuación tenemos el resumen completo de nuestro negocio aquí podemos visualizar una imagen completa de nuestro negocio en la cual vemos las compras personales comisionables las compras de red comisionables los puntos de calificación personales y los puntos de calificación de nuestra red información en detalle de los datos del afiliado desde cuando se registró cuando fue aceptado datos secundarios aquí tenemos información también de ello campos adicionales como fecha de nacimiento la cuenta bancaria que hayas incluido tu cuenta de paypal y otros datos como por ejemplo nuevamente podemos ver aquí quién es tu sponsor lo puedes ver aquí el estatus si estamos activos o no la tienda de afiliados si está activa o no el modo de afiliado y la fecha de activación podemos ver también cuántas personas tenemos dentro de nuestra estructura nuestra billetera una vista general de nuestra billetera las comisiones y pagos que hemos tenido en nuestro negocio y las compras de nuestro negocio al mismo tiempo en la parte inferior izquierda de la página podemos ver los productos que hemos adquirido el producto de afiliación y también podemos ver más detalles al darle ver detalles se nos abre la factura de compra de ese artículo en este caso como es un vip acceso gratuito y está promocionado nos aparece una factura de 0 euros en este caso volviendo a la pantalla de inicio lo último que nos queda solo es la opción de salir además vemos que aquí arriba a la izquierda tenemos otras dos opciones una aquí tenemos un dibujo una nube con un número 8 y al lado un pequeño símbolo el símbolo de al lado lo que nos lleva es a los tickets en caso de que hayan tickets abiertos o respondidos ahí te aparecerá un número con los tickets que tienes abiertos o respondidos al hacer clic en la nube se nos abre la opción de archivos de asr for you dentro de estos archivos tenemos diferentes cosas como por ejemplo las tarjetas para hacerte tarjetas de visita de asr for you tenemos también el plan de marketing en pdf para poderlo descargar y diferentes informaciones de la empresa como es el catálogo en versión pdf también descargable bien pues así que aquí tenemos toda la información de cómo utilizar y qué es todo lo que tenemos dentro de la back office de asr for you te recomiendo que entres en tu back office que hagas clic en todas las secciones tal como has podido ver aquí y que veas bien cómo funciona a continuación vas a ver otro tutorial así que por favor continúa viendo los primeros pasos que debes de hacer para seguir adelante con tu negocio en asr for you